Hace un tiempo subí un video sobre el mejor control de la octava generación, el cual tuvo muy buena acogida, por lo que hoy te ofreceré un top personal de los que considero los mejores controles de la generación de los 80 y sobre todo 90s. Bienvenidos a este top 5 de los mejores controles retro. Puesto número 5. Control de SEGA Génesis Mega Drive Quizá para muchos este no sea uno de los mejores controles, pero es mi opinión y tómenlo como un gusto personal en todo caso. El diseño del mando me recordó a Batman. Sí, a Batman, por esa forma algo semejante al símbolo clásico del multimillonario héroe. Lo mejor era el buen tamaño de los botones de acción. Solo tenía tres. A, B y C. Eso sí, más amplios que el promedio por esos años. Y el direccional ni hablar. Casi el doble de su par de NES. Aunque no era un pad idéntico, ya que es una circunferencia con relieves similares al direccional del control rectangular de Nintendo, pero aprovechaba los espacios entre cada dirección para mejorar las trayectorias en diagonales. En sí, en este mando todo era más grande, hasta el botón de Start, que es de plástico puro y duro, comparado a Lule o Goma en Super NES, por ejemplo. Para los movimientos básicos y manteniendo el tipo de jugabilidad de títulos en 8 bits, era más que suficiente. Sobre todo para juegos de aventura y acción de la época. Está claro que donde bajaba sus bonos, eran los juegos de peleas, específicamente desde la salida de Street Fighter o Mortal Kombat. Por lo que Sega se vio en la necesidad de lanzar su pad de 6 botones, que si bien pudo cubrir las acciones faltantes, no llegó a igualar y menos superar al genial control de Super NES en este género. 4. Control de NES En la cuarta posición tenemos al control que marcó un antes y un después de manera oficial. ¿Por qué digo oficial? Porque hubieron imitaciones tras su salida y estas tuvieron mucha popularidad, e incluso había mucha más disposición en los comercios, pues la NES original era más costosa y por ende, menos accesible. Pero centrándonos en lo más importante de este mando, fue en primer lugar, el revolucionario direccional o D-PAT. Y no es porque haya sido mejor que los actuales, pero comparado con otras propuestas de aquellos años, ofrecía una mejor movilidad a los personajes u objetos a controlar. Este mando solo contaba con dos botones, A y B. Pero vamos, eran los 80, los juegos eran más básicos y era el combo de la época saltar, coger o disparar, o en todo caso puñete y patada con ciertas combinaciones para algunos movimientos especiales en los juegos de lucha. Fue también destacable la inclusión de los botones Start y Select, los cuales ofrecían toda la facilidad y acceso para el juego inmediato, o incluso congelarlo en el momento más conveniente, todo desde el control, ya que en esos años, era común que las consolas trajeran estos accesos en la misma unidad y no en los mandos. Así que fue una idea innovadora y práctica que nos trajo Nintendo desde mediados de los 80. Tercer puesto, el control de Nintendo 64. Si hablamos de la llegada de los 64 bits, es hablar del verdadero ingreso a la era 3D en el terreno de la inmersión. Y sin duda, la mejor forma de ejemplificar ese momento histórico, es con un mando de Nintendo 64 y bajo el alucinante mundo de Mario, como en Super Mario 64. Nintendo no pudo crear algo más perfecto para los juegos en 3D como este control. Su diseño no era solo innovador, era el verdadero enlace a esos mundos tridimensionales, de gran tamaño con un sobresaliente stick central y con botones de acción bien ubicados, teníamos toda la facilidad para que nuestros personajes se desplacen con una libertad nunca antes vista. En esta oportunidad, Nintendo ofrecía 3 empuñaduras, ofreciendo más opciones de agarre o disposición de acuerdo al género, y a la vez para dar un mayor protagonismo al stick central, además de botones extras y de menor tamaño para ejecuciones rápidas en el entorno 3D. A este gran control se le suma el botón trasero Z y una cavidad en cuyo puerto podemos conectar diversos accesorios, como el Rumble Pack, memorias y hasta la posibilidad de intercambiar información con cartuchos de Game Boy, específicamente con el juego Pokémon Stadium. A este segundo lugar llega el control que vio nacer a la plataforma que desplazó del reinado a Nintendo. Una vez anunciada la primera PlayStation, las cosas digamos que no eran muy claras. Varias propuestas al mercado por parte de diversas marcas clásicas no pudieron rivalizar con Nintendo o Sega, fracasando uno tras otro, razón por lo que fue difícil avisar lo que realmente teníamos al frente cuando Sony anunció su ingreso a esta industria. Y parte de esta fórmula ganadora se debe también al mando. Estábamos frente a un control con un diseño peculiar. La distribución y posicionamiento de los botones digamos que era similar al de Super Nintendo, pero su forma ofrecía más particularidades, recayendo especialmente en los botones extras en la parte superior. En este mando los botones de acción no eran señalados con letras o números, sino con clásicas figuras geométricas. Cuadrado, círculo, triángulo y la que daría inicio a cada juego, la X o cruz. En Japón sería el círculo. Pero lo que más destacaba a nivel de diseño era claramente el grosor del cuerpo y sobre todo las agarraderas, sujetadores o empuñaduras, como lo quieras llamar. La primera vez que lo vi por fotos en la otrora revista Game Pro me dejó boquiabierto por esa forma tan particular. Ya en mis manos pude comprobar las bondades de su ergonomía y comodidad. No me costó ni medio minuto adaptarme a este mando que fue testigo de mi primera incursión a un Resident Evil, un Crash o un Tekken. En casi todos los juegos tenía un control conciso y sólido como nunca antes. Con el DualShock la cosa mejoraría, porque aparte de ofrecer un par de sticks, teníamos la función de vibración sin accesorio extra. Pero este primer mando tiene un merecido segundo lugar por ser parte del inicio de la aventura de Sony en el universo videojueguil. Primer lugar. El control de la Super Nintendo. Y llegamos al primer lugar de este Retro Top. El mejor, más popular y querido control de los 90, bajo mi opinión y seguro la de muchos de ustedes, es el mando de Super Nintendo. Luego del éxito de la NES y su muy conveniente mando, Nintendo dio un salto que fue más allá de lo esperado. En el control de la Super Nintendo pasamos de los dos botones, A y B, a contar con 6. Y con esto darnos una idea de lo que se estaba por venir con los 16 bits. Se avizoraba una generación con más variables y posibilidades de manejo, control, habilidades y combinaciones. Este nuevo mando dio pie al mejor aprovechamiento de géneros que bajo las entrañas de la Super NES se popularizaron como nunca antes, como los juegos de luchas y los RPGs. El mando de la Super NES ahora ya no tiene terminaciones rectas. La propuesta ahora es redondeada a los extremos, sintiéndose más cómoda y ergonómica. Ahora tenemos además 4 botones de acción frontales y sin duda algo que a mi parecer fue hasta revolucionario, con los botones superiores, los clásicos L y R, que resultaron ser claves para un mejor desempeño. El D-pad ahora era algo más grande y con menor recorrido en los contactos, facilitando y haciendo más llevadero el uso constante de movimientos complejos, que en algunos juegos de lucha exigían para los poderes o los combos. También debo reconocer que aquel catálogo con excelentes títulos hicieron que este control pueda lucirse de la mejor forma, con un desempeño soberbio en cualquier título o género. Todo lo mencionado y en mérito a una etapa gamer inolvidable hacen que este control, el mando de la Super NES, lidere este top. Y este fue el top 5 de los mejores controles retro. Declaro que iba a ser un top 3, pero creo que 5 quedó mejor, ¿cierto? Ahora llegó la mejor parte de este video, el momento de tu participación, mi querido colega. ¿Cuál sería tu favorito? ¿Qué control hubieses incluido en vez de uno de los nombrados en esta lista, eh? Cuéntanos tus experiencias, comparte tu opinión y finalmente te invito a suscribirte si todavía no lo has hecho para estar notificado del nuevo contenido que se sube al canal. A la vez, pasarte por las redes de Jugamer. Fue todo por esta oportunidad, se despide Nilsar, tu colega y cómplice del vicio digital. Hasta la próxima, sígala pasando recontra bien. ¡Nos vemos!